Bueno, estamos con Gibson Precioso, director comercial de Plus Ultra. Bienvenidos una vez más a Perú. Vamos a conversar un poco sobre algunos detalles de la compañía. Gibson, ¿cómo fue el cierre en el 2019 para la empresa? Bueno, en principio, muchísimas gracias a ti, a tu prestigiosa audiencia, que sabemos que es capilar acá en el Perú y en muchos otros sitios también. Bien, para nosotros el 2019 fue un año de consolidación en las rutas que tenemos, fue un año también de crecimiento por el lanzamiento de nuevas rutas, por la introducción de nuevas aeronaves, y que fue un año que cerramos con rentabilidad, con altísimos índices operativos, como es el caso de la puntualidad, con una puntualidad muy superior al 97%, que era lo que estábamos nosotros esperando, unas rutas regulares sólidas, rentables, y con una operación ACMI, una operación de vuelos de fletamiento también bastante importante, lo mismo con la operación de carga. La verdad es que estamos muy contentos porque hemos cumplido con los objetivos de nuestro plan, que era aumentar nuestros ingresos para ser rentables y poder financiar el futuro, el mantener los costos en los niveles de la industria, tener clientes felices, que eso es muy importante, que se han convertido en nuestros fans, y luego tener un grupo de profesionales contentos y satisfechos, y muy honrados por trabajar en esta organización. De hecho, yo acabo de venir de un vuelo de Fitur, he ido y he venido, y doy fe de que me sorprendió gratamente el servicio, las tarifas, el tema del equipaje, y también la predisposición del staff en cabina, muy atentos. Precisamente, ¿cuáles serían esos factores que consideras claves para el éxito? Bueno, en principio, excelencia operativa desde todo punto de vista, con vuelos puntuales, en los horarios que prefieren los clientes, porque eso es extremadamente importante, satisfacer sus necesidades, saber qué es lo que ellos quieren, darles lo que quieren, y esto me refiero a productos y servicios, como el caso lo mencionaste, de las tres maletas, que sobre todo para el tráfico del peruano, que está en España, que quiere venir y traer los regalos de su familia, y los latinoamericanos en general, pues, llevan mucho equipaje, pero también, y esto no lo podemos mirar de soslayo, al peruano que va a Europa y le gusta comprar, y le gusta traer regalos para la familia, entonces, el tema de las tres maletas ha sido muy positivo. Somos, además, una empresa muy joven, y por ser una empresa muy joven, pues, somos muy ágiles, y tenemos una gran ventaja con la cercanía, y aquí me paro un minuto, porque esto es un punto extremadamente importante para nosotros, somos una aerolínea cercana a los mercados, los que estamos aquí, de este grupo de más de 400 profesionales directos, y podríamos llegar a casi mil indirectos, en toda la cadena, aguas abajo, somos gente conocida de la industria, somos gente que conoce el Perú, conoce Ecuador, conoce Latinoamérica en general, hemos trabajado en la zona, además de trabajar en España, conocemos muy bien nuestro mercado matriz, que es el mercado español, y tenemos estupendas relaciones con la distribución. Esa cercanía, para nosotros ha sido muy importante, ha sido un factor clave. Hablo en particular, con los mercados latinoamericanos, que de suyo son mercados difíciles, por las características de los mismos, y esa cercanía nos permite a nosotros, el poder entablar una conversación directa, tanto con el consumidor final, porque conocemos lo que quiere, y también muy importante, con los distribuidores que tenemos, las agencias de viajes de estos países. Perfecto. Claro que sí, factores claves importantes, que luego se materializan en el servicio que están brindando. Así es. Y hablando de Latinoamérica, en un contexto político tan especial, ¿cómo surge la apuesta de la compañía por Venezuela? Bueno, Venezuela es un país cuya economía es la que es, es un país que tiene la reserva petrolera más importante del planeta. Ahora también se tiene la reserva de oro y minerales, que se llama el arco minero de Guayana. Venezuela es un país donde hay también unas grandes comunidades como la ítalo-venezolana. De hecho, yo soy miembro también de esa comunidad, soy ítalo-venezolano, aunque vivo en Madrid. Soy un madrileño más también. Y, digamos, la necesidad de unir todas estas comunidades, sumado pues, a el potencial enorme que tiene Venezuela, también a la migración venezolana, que está en estos momentos, como ustedes lo saben, alrededor del mundo, nos ha permitido apostar a este mercado, que se ha convertido de suyo un mercado extremadamente importante para nosotros. Tenemos una operación consolidada, con un altísimo factor de ocupación. Y, bueno, además, algunos de los que estamos allí, como en mi caso, conocemos muy bien el mercado, por tanto, esa cercanía nos ha permitido el poder entender cómo se mueven los tráficos a Venezuela. De hecho, estamos aumentando este año frecuencias a Caracas, desde Madrid, y consolidando nuestra frecuencia desde Tenerife, porque hay una comunidad canario-venezolana, ciertamente importante. A esto le vamos a sumar, no lo quiero mirar de soslayo, a que nosotros trabajamos en una de las zonas más complejas del planeta, no por eso menos interesante y menos hermosa, no, no, no compite, no le resta. Sí, no le resta, pero es compleja, porque es compleja socialmente, es compleja políticamente. Un cambio político fuerte podría afectar a la operación. Así es, nosotros estamos volando al Perú, volamos a Ecuador con mucho éxito, tanto a Quito como a Guayaquil, vamos a volar a Colombia, y además tenemos operaciones charter en muchos de estos países. Como somos cercanos, como conocemos Hispanoamérica, pues esa es nuestra área de influencia, y lo digo con vehemencia, es un continente maravilloso, donde hay tanto potencial, donde los lazos con España son extremadamente importantes, no hay nadie que no quiera ir a Madrid. Sí, claro que sí. Al respecto de las estrategias comerciales para implementar en el 2020, ¿a qué aliados comerciales precisamente están mirando? Bueno, en principio, teniendo en mente que nuestro norte es la satisfacción de nuestros consumidores, de nuestros clientes, estamos estableciendo alianzas con, por una parte, con los distribuidores más importantes de los países que servimos, en particular en el Perú, donde tenemos una magnífica relación con los agentes de viajes más importantes del país. Ayer, de hecho, estuvimos cenando con los mayoristas y agentes de viajes, con quienes tenemos grandes relaciones, y también estamos hablando con algunas aerolíneas, para establecer, pues, sinergias que permitan al consumidor final, algunas opciones adicionales dentro de los productos. Perfecto. Es un planeta que ahora está siendo amenazado y devastado por la acción humana. ¿Qué medidas para reducir la huella de carbono en una aerolínea que es difícil? Sabemos que en un vuelo consumimos tanto combustible, no podemos decir de repente que es una práctica muy eco-friendly, pero para unir distancias. Desde América a Europa es una de las pocas opciones que hay. Pero de repente pensar en acciones tipo de pago por servicios ambientales, bonos de carbono, por cada kilómetro que recorro siembro, no sé, 10 árboles, adopto parte del Amazonas. ¿Qué medidas adicionales a las de reuso, reciclaje? ¿Qué medidas están pensando adoptar? Para nosotros el tema del medio ambiente es extremadamente importante, porque el cuidado del planeta es el cuidado de nuestra casa, de la casa de todos. De la casa de todos. Sin mirar de soslayo la importancia del transporte aéreo internacional como un catalizador de la economía, nosotros hemos tomado el tema del medio ambiente muy en serio, tan en serio que tenemos una iniciativa que se llama la iniciativa de Plus Ultra Green, de Plus Ultra Verde. Es, digamos, la suma de una cantidad de medidas importantes para reducir efectivamente la huella de carbono. Tiene que ver con muchas cosas que todas juntas empiezan a sumar. La eliminación de los plásticos de uso sencillo a bordo de las aeronaves, ya empezamos con el tema de las botellas de agua mineral, ya no tenemos botellas de agua mineral. Exacto, tienen los Tetra Pak, se mueven. Tenemos efectivamente, Tetra Pak 100% reciclables, con el tema de las revistas de abordo utilizando papel, digamos, de menor, cada vez de menor densidad para evitar contaminar más. También medidas como la sensibilización de nuestros profesionales con respecto al reciclaje, del reciclaje en absolutamente todas nuestras oficinas, de absolutamente todo nuestro material de abordo que estamos trabajando, inclusive para la introducción del menaje ecológico, que es el menaje totalmente reciclable. Y como eso, muchas otras medidas que van a seguir viniendo. Estamos trabajando también con el equipo que esto no es meramente declarativo, ni es porque es de moda, es porque hay que cuidar la casa. Tiene que ser un estilo de vida. El suelo verde tiene que ser un estilo de vida. Efectivamente, es como cuidar nuestro cuerpo que también es nuestro templo. Y nuestro planeta es un templo. Y nosotros en Plus Ultra no lo decimos de manera declarativa porque sea la moda, es porque efectivamente nosotros como empresa de transporte vamos trabajando hacia eso. Tenemos medidas incluso del tipo que estamos pensando ya y estamos, no solo pensando, estamos trabajando en traer nuevas aeronaves que tienen un menor consumo de combustibles fósiles y esto va a permitir, por supuesto, reducir la traza de carbono. No quisiera entrar en detalle sobre el tipo de aeronave porque esto forma parte de un proyecto que ya se lanzó, que ya está en firme y que muy pronto vamos a lanzar y que tenemos a ver. Tenemos novedades, claro que sí. Y con la próxima apertura de los vuelos en Cali-Cartajén, la introducción al mercado colombiano, mantiene entonces firme el objetivo de cada año aperturar una ruta nueva. ¿Qué novedades quedan para el resto del 2020? Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Entonces, ¿qué novedades de repente para este año? Pues efectivamente, para este año tenemos el honor de anunciar la llegada de Plus Ultra Líneas Aéreas a Cartagena, la ciudad heroica, Cartagena, la ciudad amurallada. Hermosa ciudad, una ciudad favorita para el turismo, para el turismo cultural y para el turismo de playa, para todas las personas que quieren conocer del pasado de la traza hispánica en las Américas porque fue uno de los puertos más importantes con historias fantásticas de historias de piratas. Destino de bodas también. Absolutamente. Por ahí intervino. Absolutamente. Un bello destino. Un palenciaco. Pero además que es, y esto no lo podemos mirar de soslayo, la apertura a toda la zona norte, a todo ese Caribe colombiano que es maravilloso porque esa es una zona que ya desde Río Hacha donde se puede ver toda la diversidad guayú, toda la diversidad de ese Cabo de la Vela que es hermosísimo con unos paisajes hermosos, luego la ciudad de Santa Marta con la belleza de la Sierra Nevada, uno de los sitios más bellos del mundo, con toda la zona Tairona que es muy bonita donde se han descubierto nuevos yacimientos arqueológicos muy interesantes y luego Barranquilla con su carnaval, Mompox, es una zona maravillosa donde vamos a poder llevar al turista europeo y particularmente al turista español para disfrutar de una Colombia una Colombia sabrosa a vivir el ritmo colombiano a vivir el ritmo de ese Caribe colombiano y luego Cali, bueno, imagínate, Cali es la capital de la salsa. Hay mucho gusto, creo, ¿no? por algunos sobrepesos y especialmente españoles en el tema de la salsa. Absolutamente, la gente que va a bailar allí a hacer su, 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 esto como una parte incluso deportiva, pero es que además hay otras cosas, la gente mira Cali y dice, ¿salsa y huevo? Sí, salsa y huevo. No, 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 un momento, Cali es una especie de hub para el Pacífico colombiano donde tú puedes en pocas horas tú cubres el eje cafetero las ciudades de Armenia, Pereira, Manizales, ciudades con un patrimonio histórico hermoso como Popayán, tenemos además sitios que son patrimonio natural también de la humanidad como la isla Borgona con las, el avistamiento de las ballenas que es también fabuloso, tiene muchas cosas para ver y es una zona, es un territorio hermoso, un territorio muy verde, muy bonito por su paisajística pero además también por el tema cultural. Histórico, perfecto, entonces por allí que se vienen nuevas rutas. 17 de junio vuelo inaugural desde Madrid y vamos a agregar ese maravilloso país que es Colombia que es un país que está también creciendo, un país que se pone de moda en Europa y por allí seguimos porque nosotros no nos paramos, nosotros seguimos creciendo siendo rentables, atendiendo las necesidades de nuestros clientes puntuales de cada mercado efectivamente con las características que estos mercados tienen pero bueno somos flexibles y nos adaptamos a todos estos cambios. Hay otro país en Latinoamérica que también lo está observando ya posiblemente. Nosotros observamos la América del sur particularmente desde muy cerca porque vemos el crecimiento de las economías de algunos países, vemos el Brasil que es de suyo un continente, nos han contactado las autoridades brasileiras para que establezcamos vuelos hacia allí. También está el Caribe que el Caribe es muy interesante por el tráfico de turismo que es evidente su crecimiento entre España y las islas del Caribe y el Caribe mexicano. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo, respecto viendo, hablando de países en Latinoamérica, cómo estás desenvolviendo el mercado peruano y qué es lo que hace falta para que se consolide de repente o mejora un poco más? El mercado peruano para nosotros es un mercado muy valioso. Tomemos en cuenta que es una economía en crecimiento. El Perú afortunadamente está inundando y lo digo en positivo, está inundando particularmente España con productos agrícolas de muy alto nivel, no es un secreto que ahora tenemos aceitunas peruanas en España, una cosa que hace 10 años era increíble, tenemos alcachofas, espárragos, etc. Entonces, ese crecimiento de la economía, por supuesto también del turismo, han hecho que esta sea una ruta que se consolida y aquí paro en un par de números. Hemos transportado casi 70 mil pasajeros en la ruta ayer le decía a los agentes de viajes que hemos marcado estamos muy contentos porque hemos pasado hemos superado con creces las expectativas del mercado y ya hemos pasado la venta del Perú a convertirse en nuestro tercer mercado. 70 mil ¿en qué periodo de tiempo? En el periodo del año. ¿Del año? Sí, en el periodo del año que cerró y esto es importante para nosotros porque es una ruta que se consolida ya estamos agregando un avión agregando capacidad con un avión que es un módulo de mayor cantidad de asiento que el el 340-600 que tiene mayor capacidad no solo de pasajeros sino de carga porque tenemos una demanda importante en la ruta y bueno crecer es lo que queremos ahora poco a poco ¿no? ¿qué otras experiencias o proyectos les interesa a Plus Ultra por decir participar en eventos culturales académicos a través de involucrarse en el proyecto a través de sponsorships o de otros temas aparte de los comerciales directamente de repente ¿hay algo cultural eventos deportivos que les interesa participar? Nosotros participamos muy de cerca particularmente en el caso de los mercados europeos con PROM Perú para tratar en lo posible de incrementar el conocimiento de los mercados sobre la belleza de este mosaico que se llama el Perú en el mundo entero participamos en actividades deportivas participamos en actividades religiosas participamos en actividades distintas sociales sociales efectivamente patrocinamos a algunos deportistas que son famosos en España caso del Visatíncula que como saben es muy querido en España y bueno trabaja muy cerca con nosotros un poco para desarrollar esa imagen que queremos dar nosotros del Perú porque nosotros tenemos una ruta exitosa y esa ruta queremos devolverle al Perú con turistas con desarrollo con ayudas también ayudamos a algunas universidades a los estudiantes en los programas de Naciones Unidas para el Desarrollo en los programas que se llevan a los estudiantes también cooperamos con ellos algunos los ayudamos con sus traslados a otros los ayudamos con bibliografía a otros los ayudamos de distintas maneras somos muy cercanos quiero que sepan esto tengo que mencionarlo a las organizaciones peruanas en España en particular a vuestra embajada que nos ayuda muchísimo a PromPerú que es muy cercano a nosotros para el tema de la promoción del turismo a los consulados allí tenemos bueno los consulados estamos en contacto porque también esa comunidad peruana tiene sus propias necesidades hay algunos casos en los cuales por razones humanitarias también intervenimos para el transporte de los ciudadanos peruanos que están en situación difícil los casos que nos han pedido alguna intervención lo hemos hecho con mucho gusto y somos muy cercanos a ellos yo hago la remarco el tema porque verdaderamente con el tema del desarrollo turístico son muy profesionales muy serios y nos han incluido en todas sus actividades y luego en todas las actividades humanas tenemos el tema del hay una una manifestación que es el tema del baile de la marinera y nosotros lo estamos patrocinando allá en España para dar a conocer los bailes típicos del Perú también allá en Madrid que interesante felicitaciones por el trabajo realizado muchos éxitos en las proyecciones y para despedirnos una invitación a volar a nuestros seguidores a volar con Plus Ultra muchísimas gracias quiero invitar a tu prestigiosa audiencia tanto en el Perú como en los mercados donde se ven porque ya sé que te ven en muchos sitios del mundo a utilizar los servicios de Plus Ultra líneas aéreas nosotros desde el Perú estamos volando tres veces a la semana en el mejor horario en el mejor horario